Mejores entrevistas que te mueven, de todo un poco. Hoy es de todo un poco conversando de la violencia doméstica con Irina Sorrels. Irina, ¿cuál es la importancia de la autoestima en esta situación? Wow, es clave, porque debemos querernos, debemos respetarnos, debemos valorarnos. Pero hay que ver que una mujer, hablemos del caso de la mujer que tenga una autoestima baja y acepte los abusos, también puede ser porque ha venido de un hogar en donde ella vivió eso. Entonces, al ella vivirlo, ella piensa que eso es normal. Ella cree que así debe ser su vida. Entonces, es muy importante desarrollar nuestra autoestima, querernos, valorarnos, apreciarnos, saber que hemos sido creadas con un propósito divino, que no estamos en este mundo para sufrir y para que nos maltraten. Irina, ¿tu información, por favor, para que la des para nuestras amigas y amigos que están siendo víctimas de una situación tan grave como esta o que quieran participar de tu academia? Claro que sí. Bueno, a mí me pueden encontrar en mi teléfono, es 812-341-6066. También me pueden encontrar en mi social media como Irina Sorrells Academy, bien sea en Instagram o en Facebook. Yo siempre estoy muy atenta a contestar los mensajes. Y para la organización, la fundación, Tu Refugio Seguro, también me pueden contactar a mi número de teléfono, 341-6066. Irina, muchas gracias por acompañarnos. Te felicito por esta magnífica labor. Muchas gracias a ti, de verdad, por esta invitación. Estoy muy feliz. Y a ustedes, continúen con nosotros a través de Telemundo Indie y nos vemos en una próxima oportunidad.